Y estamos de vuelta con más de Chica al Día y ahorita vamos a hablar de un tema que tanto nos gusta, vamos a hablar de la salud, de los ejercicios, de cómo alimentarse después de estas fiestas, y es que a todas nos hace falta y a todos, porque creo que hubieron días de muchos excesos, conmigo se encuentra Omar González, él es instructor personalizado y creador de Rebolache, bienvenido a Chica al Día. Gracias, gracias, feliz de estar aquí, bueno, comenzando el año con esta gran energía y haciendo ejercicio que tantas, esas mujeres y los caballeros que lo necesitan también. Claro, después de estos días de tantos excesos, Omar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos retomar esa rutina que tanto cuesta? Bueno, primero todo está en la mente, ¿verdad? Todo el sacrificio que tiene que tener la persona para comenzar a hacer el ejercicio, la dieta, el baile, hay muchas opciones de ejercitarse, ¿no? Hay mucha gente que le gusta solo una bicicleta, una spinning, hay solo una, el público que le gusta es un fitness de combate, hay solo una persona que le gusta un crossfit, hay una persona que le gusta el baile, bueno. Exacto. Ahí están muchas maneras de hacer el cardiovascular para quemar todas esas hallacas y todo ese pan de jamón y ese pernil. Qué divino, tantas cosas ricas. Porque nos comimos allí en lo que fue toda esta época de noviembre y diciembre, pero bueno, sí, siempre en la mente, todo está en la mente y yo puedo, sí puedo y lo voy a lograr. Pero hay alguna manera de empezar, de decir, del primer día, cómo levantarse de la cama y decir, wow, hoy empiezo, porque ese es uno de los principios que uno se forja en el 2017, terminando el 2017, este año hago ejercicio. Sí, sí, bueno, como te dije, levantándose a la mañana con esa gran energía, esa vibra y decir, bueno, voy a levantarme, ser muy constante, ¿verdad? Y buscar una actividad que también guste mucho, ¿no? Y buscar una actividad que te guste, puedes comenzar, si una persona que no ha hecho ejercicio puede hacerlo interdiario para que no te pegue, después a las dos semanas sí, puedes hacerlo todos los días, hasta que siempre el primer mes, el primer mes es fuerte para todo el mundo y más si estás arrancando. Siempre crear un hábito siempre va a ser difícil, supuestamente tengo entendido que los 21 días, uno debe crear 21 días de un hábito de cualquier cosa que hagas. Una vez que hayas pasado los 21 días, ya lo agarras para siempre. Es correcto, es correcto, ya después se te hace más fácil y te va a gustar, ¿verdad? Y vas a empezar y yo quiero, yo puedo, yo lo voy a hacer, entonces, bueno, como te digo, puedes comenzar interdiario haciendo un día sí, un día no, un día sí, un día no, lógicamente combinándolo con la comida, que ya ustedes saben que siempre mucha gente dice que es un 80-20, es un 60-40. Para Omar, ¿sabes cuánto equivale a la comida y cuánto vale el ejercicio? Yo digo que es un 60% comida y 40% ejercicio. Totalmente, ¿no? Para mí, básicamente hay muchas, hay muchas anécdotas y muchas, muchas teorías en eso, ¿no? Pero bueno, lo importante para mí es comer sano, comer, o sea, saludable, todos los extremos en la vida son malos. Claro. ¿Verdad? Lógicamente llega, llega un viernes, un sábado y quieres tomarte tu vinito, ¿sabes? Claro, porque si no, yo lo que siempre digo, Omar, es que si vas a tener un cuerpo espectacular, si vas a hacer ejercicio todos los días, si vas a estar perfecto y no sales de tu casa, ¿a quién les alucie ese cuerpo? Es correcto, es correcto, es así, tienes que hacerlo, hombre. Nada más a la gente en el Ignacio. Claro, claro, porque la parte social también vale, entonces tienes que saberlo combinar, ¿no? ¿Cuántos vinitos a la semana nos podemos tomar? A ver, bueno, imagínate, tú puedes tomar una copita toda la noche. Una copita y un fin de semana en una fiesta, ¿cuál trago recomiendas tú? Que es el que menos engorde, el que menos tenga calorías. Las mujeres siempre se van por un vodka, ¿no? Siempre se van por el vodka, pero bueno, eso depende, porque también yo me tomo mi whiskycito con agua y sabroso. Porque tú entrenas todos los días, Omar, o sea, no todos tenemos esa genética que tiene Omar, señores. Claro. No es fácil, no es fácil. No, 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 sí, eso es mañana y tarde. ¿Algún detox para después de estos días de fiesta? Para tomarnos en la mañana, antes de ir a entrenar. Mira, no tengo uno especial, pero sí puedes tomarte uno que siempre le gusta mucho a la gente, un jengibre con limón, que es sabroso, le puedes poner menta también, y eso, ¿sabes? Eso te recupera y te da como el día y arrancas con buen pie. ¿Qué opinas del cardio en ayunas, Omar? Es súper bueno, es súper bueno, sí. Pero he oído muchas, muchas, muchas opiniones acerca de eso. Muchas personas dicen que no es bueno por el tema del azúcar, muchas personas dicen que es bueno porque quemas más calorías, entonces, no sé. Sí, cada, cada, como digo, cada persona tiene su metabolismo y su genética, ¿no? No a todo el mundo le va a gustar hacer un cardio. Hay gente que dice, no puedo hacer ejercicio sin comer. Claro, no puedo, entonces, por lo menos te tomas un cafecito. ¿Puedes hacer ejercicio? Nada más el cardio. Sí, es el cardio. Y después puedes desayunar para hacer el ejercicio. Pero a la vez estás haciendo cardiovascular y estás moviendo tu cuerpo y la gente dice, no, yo no puedo porque tengo que comerme una arepita, por lo menos, para poder tratar. ¿Te comes una arepita? Antes de entrenar tienes que esperar una hora más para entrenar, ¿o no? Claro, 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 no, totalmente. Yo cuando hago los cardio en ayunas y tomo un poquito de café. O un tecito verde que también es bueno. Un tecito y si hago el cardio, después sí te puedes comer tú. Ok, ahora yo quiero que nos hablemos un poquito del rebolaché, que esto es una técnica que implementaste tú hace tiempo en Venezuela, la trajiste a Miami y está súper en boga ahorita. Cuéntame de qué se trata. Sí, como ya saben, el rebolaché, bueno, para explicarles un poquito la palabra. Exacto, ¿de dónde sale el rebolaché? Rebola en portugués significa movimiento, ok, la palabra rebola, y ache, que es A-X-E, es un ritmo muy bailado en Brasil y a la vez su significado es energía positiva. Ok. Entonces es moverte con energía positiva a través de los ritmos brasileros. ¿Qué tal? Sí, acuérdate que la gente asocia la música brasilera con pura samba, ¿no? La música brasilera tiene muchos ritmos y estilos que la gente no conoce. Ache, lambada, timbalada, funky. Capoeira. Capoeira es una danza, es una cultura, pero bueno, la música brasilera tiene una energía increíble y bueno, a través de los ritmos brasileros hacen cardiovascular y están quemando esas calorías que tanto las necesitan. ¿Cuánto tiempo haces el rebolaché? Eso es una clase de 45 minutos a una hora, depende del grupo. Ahí tengo grupos en la noche, profe, una más, una más, entonces una hora y se extiende, hora y veinte y bueno. ¿Y cómo cuántas calorías se quema en una hora? Eso es más o menos de 700 a 900 calorías por clase. En hora y media puede pasar las mil calorías dándole con todo. Pero son puros ritmos brasileros. Ritmos brasileros, ahorita lo estamos combinando, lo estoy combinando con trabajo funcional, ¿no? No solo el baile, sino también le incluyo squats, saltos, baja, sube, entonces es combinado con trabajo funcional, no solo el bailecito, porque imagínate una hora solo de clase bailando pura samba. Y además tienes que explicar antes, ¿no? Más o menos cómo bailar samba, porque bailar samba no es tan fácil o mal. No, no, no es fácil, no es fácil, pero a través de que vas asistiendo a las clases lo vas agarrando, lo vas agarrando y tengo alumnos que bueno, se han pegado con las coreografías y bueno, no faltan. Y bueno, gracias a Dios se ha regado lo que es el ritmo y a la gente le ha gustado. Aquí está pegadísimo. Energía increíble. Y que quemas de verdad bastante de grasa. ¿Cuántas veces a la semana es recomendable hacerlo? Mira, si estás comenzando puedo hacerlo tres veces a la semana, si ya te sientes que ya lo sabes, me gusta, puedes hacerlo todos los días si quieres, lo que pasa es que claro, estoy en diferentes lugares en Miami. Bueno, te vamos siguiendo por todo Miami. Sí, tengo alumnos que van, una va a Brick, la otra va a Doral, la otra va a Kibiscain, la otra va a Hallander, entonces estoy así. Pero sí lo puedes comenzar a hacer tres veces por semana. ¿Y hay que combinarlos con máquinas? ¿Tú recomiendas combinar Rebolachay con máquinas? Sí, si lo combinas con máquinas el trabajo es mucho más completo, ¿me entiendes? Es decir, lo combinas con un poquito de pesitas, con los brazos, porque ya con el baile estás haciendo piernas, piernas y glúteos y abdomen. Entonces, si lo combinas con un poquito de pesitas, puedes lograr un resultado súper más efectivo. ¿Y cómo es la coordinación de día a día de hacer una clase de Rebolachay? ¿Tú pones la música, vas haciendo tu coreografía? Sí, yo pongo... ¿Cómo es la preparación? Yo mismo armo los mix, yo armo los mix de las canciones y tengo mix variados. Pues, por decirte, esta semana trabajo un mix, después la otra semana coloco otro. Entonces, voy colocando canciones nuevas que están de moda allá en Brasil, o sea, a nivel mundial también la música del funky brasilero está muy pegado a nivel mundial. Sí, súper. Tú vas a los locales y ponen funky brasilero. Entonces, yo mismo armo mis playlists y los coloco en la clase variedad. Samba, batucada, funky, pagode, axé, lambada. Imagínate la lambada que es tan sabrosa hace tiempo. Llorándose. Esa misma, esa misma. Siendo venezolano, Omar, ¿cómo te nació esto por el ritmo brasilero? Mira, yo toda mi vida, desde pequeño, jugué fútbol. Jugué fútbol y, no sé, como que la cultura brasilera, el fútbol, la playa, el baile, siempre me gustó. Esto yo lo comencé en el barrio donde yo viví en Venezuela, dándole clases a la comunidad, a la gente del barrio, en la cancha. ¡Wow! Entonces, claro, yo cuando yo estuve un tiempo en Brasil con una selección de fútbol y cuando regresé, a mí me gustó mucho lo que fue la movida de los ritmos brasileros. Trabajé con un grupo también de samba en Venezuela. Entonces, me fui por ahí. Eres de las garotas que llegabas a la fiesta. Exactamente. Estuve trabajando tiempo como garoto, músico, y me gustó demasiado lo que fue los ritmos brasileros y quería agarrar los ritmos brasileros y hacerlo como una bailoterapia, pero con pura música brasilera. Y eso fue lo que logré, creé este sistema de entrenamiento y baile que se llama Rebolaché, como ya le dije. Y bueno, imagínate, ya con los ritmos brasileros la gente se ha enfocado durísimo. ¡Qué bueno! Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y Rebolaché se va a quedar con nosotros aquí en los estudios porque al regreso vamos a bailar, vamos a hacer el Rebolaché aquí en los estudios. Así que no te muevas, me voy a cambiar y vamos a hacer Rebolaché acá con Omar González. ¡Ya volvemos! ¡Gracias por ver el video!